Muy buenos días a todos quienes en este momento nos están escuchando, reciban un afectuoso saludo y entrando ya en tema, este aspecto que vamos a tratar el día de hoy va muy en relación a lo que hacen unas drogas que la particularidad que tienen es involucrarse directamente con la neurotransmisión que es más abundante prácticamente en el cerebro, que es la neurotransmisión gabaérgica y específicamente sobre uno de sus receptores cuya actividad es prácticamente inmediata, sus efectos los podemos ver de segundos a minutos y es evidente que en el transcurso de sus efectos vamos viendo cómo estos medicamentos en especial incrementan la inhibición del cerebro, pero a lo largo de los tratamientos podemos ver cómo van perdiendo su efecto, van generando tolerancia y cada vez el individuo que los toma se va haciendo dependiente de esta concentración, de estas dosis que estamos otorgando los médicos. Y vemos cómo este proceso cambia y en consecuencia nos hacemos dependientes o el individuo que los toma se hace dependiente y la aparición de tolerancia y dependencia hacen síndromes de abstinencia. Y en consecuencia lo que vamos a analizar el día de hoy por como primera parte va a ser este sistema de neurotransmisión para después irnos a explicar cómo actúan estas benzodiazepinas, algunas diferencias de ellas y finalmente algún entorno sobre el cual vamos a hablar de que esto no solamente tiene efectos en el cerebro sino en otros órganos como puede ser el hígado o el sistema cardiovascular. Reitero, muchas gracias por su atención y empezamos. Miren, cuando uno habla del cerebro humano habla prácticamente de 100 mil millones de neuronas que después de los 25 a 30 años todos los días perdemos en promedio entre 5 mil a 15 mil neuronas. La gran mayoría de ellas no se va a reproducir, no se va a reintegrar una función, salvo órganos o estructuras como el hipocampo, como el bulbo olfatorio y parte del óvulo temporal. Las demás zonas del cerebro no tienen reproducción neuronal y esto implica que el cerebro va perdiendo neuronas y tiene que tener una capacidad de adaptación. A esta capacidad de adaptación positiva o negativa le llamamos plasticidad neuronal y de esta plasticidad neuronal puede incrementarse o puede favorecerse dependiendo de la actividad de los neurotransmisores que estemos hablando. El cerebro en especial tiene estructuras que por abajo de la corteza le llamamos estructuras subcorticales que funcionan prácticamente para incrementar muchas de las funciones que está tomando la corteza cerebral y que la gran mayoría de ellas son conductas. Todas las conductas amplifican señales y toda amplificación va relacionada con la memoria. En consecuencia, ahora conocemos que el sistema límbico es muy importante para la función de la corteza cerebral y de estas estructuras subcorticales tiene la importancia el hipocampo que junto con la corteza cerebral son responsables de memoria, aprendizaje y atención. Pues bien, en estas estructuras el 60% de las neuronas de las que lo componen, lo que estructuran a estos, digamos, núcleos cerebrales son neuronas gabaérgicas. En consecuencia, una benzodiazepina no tiene la misma función en todo el cerebro y va directamente relacionado con procesos memorísticos de atención. Y es por eso que además de inhibir el proceso de excitación o hiper excitabilidad o de cambios conductuales negativos, también va en relación a disminución de la memoria y el aprendizaje del individuo que la toma. Por ejemplo, una persona que pone atención en 200 milisegundos está prácticamente activando al cerebro en prácticamente varias zonas, zonas que van en relación a escuchar, a ver, a poner atención y a tomar decisiones. Evidentemente, en 220 milisegundos se activa el área de Guernique, una estructura que está relacionada con el entendimiento del lenguaje y en 250 milisegundos se ingresa la información al hipocampo, que está relacionado con algoritmos de aprendizaje y de memoria. Después, esto hace una activación límbica, se lo pasa al hipotálamo, amígdala cerebral, giro del cíngulo para interpretación de información y entonces se está integrando que esa información puede ser buena o mala para un individuo. En 350 milisegundos, los ganglios basales van a empezar a tomar información importante, la van a reverberar y muchos de los individuos que toman esta información empezamos a rumear, ya sea positivo o negativo, estas informaciones. En 500 milisegundos se activa el cuerpo calloso y esto se transmite prácticamente al hemisferio contralateral, que en este caso, si estamos haciendo una actividad cotidiana, pasa del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho y en 550 milisegundos el giro del cíngulo tiene una activación importante para integrar emociones, integrar información, interpretar muchos de estos eventos. A los 600 milisegundos esta información pasa al cerebelo y el cerebelo tiene también procesos memorísticos, que evidentemente los hacen conscientes y se queda mucha información, como por ejemplo, aspectos de movimiento del lenguaje. El cerebelo a la postre, como lo están ustedes viendo, 600 milisegundos se está activando después de haber ingresado una información. Esto implica claramente que este procesamiento hace que el cerebelo prácticamente sea el último órgano en recibir la actividad de un fármaco en términos generales. Esta es la razón y parte de la explicación por la cual las benzodiazepinas primero atañen a estructuras memorísticas, después conductuales y finalmente sobre estructuras de movimientos y de posicionamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si vemos que hay otras drogas, por ejemplo el alcohol, el alcohol primero nos estimula actividad dopaminérgica, después nos va inhibiendo, quita el fenómeno de acomodación, cambia el fenómeno de activación de los músculos de la lengua y finalmente vamos perdiendo el cerebelo por cambios en el movimiento de una persona. A los 550 milisegundos el giro del cíngulo se activó, pero a los 620 milisegundos los hemisferios cerebrales entran prácticamente en una combinación para que a los 700 milisegundos la corteza prefrontal tome una decisión de lo que se va a hacer con esa información. Y entre los 900 al segundo y medio, el área de Broca se activa para dar una respuesta. Es decir, de lo que todos estamos escuchando en este momento, prácticamente todos ustedes están activando el área de Guernique, están activando áreas subcorticales que van modificándose de acuerdo al estado de ánimo que se tiene, al estado neuroquímico, pasan por ese levelo, se pone atención, se da una interpretación, se toman decisiones y finalmente salen por el área de Broca para decir sí o no, no estoy de acuerdo o es interesante lo que estoy escuchando. Desde el punto de vista metabólico, el cerebro prácticamente consume el 20% de la glucosa que se mete a nuestro organismo. Es un órgano privilegiado, no hay otro órgano que se parezca a él. Y de la glucosa, como ustedes saben, se mete al citosol, se obtiene el piruvato, el piruvato se mete a la mitocondria, se hace acetilco encima, se mete al ciclo de Krebs y se activa un proceso de oxidación para obtener ATP. Sin ATP, las neuronas no funcionan. El ciclo de Krebs es fundamental para que una neurona esté funcionando. Pero lo que les quiero decir de toda esta, digamos, subclase de bioquímica que ustedes tienen enfrente, que es la glucólisis y el ciclo de Krebs activados prácticamente en paralelo, lo que estoy diciendo es que para el cerebro es tan fundamental tener una glucólisis activa que a través de ella está produciéndose los dos neurotransmisores más importantes del cerebro. A partir de alfacetoglutarato, que es un metabolito del ciclo de Krebs, por medio de un proceso de transaminación se obtiene el glutamato. Alfacetoglutarato se convierte en glutamato y el alfacetoglutarato, a expensas de un aminoácido, que en este caso es la alanina, se convierte en piruvato y el glutamato es el neurotransmisor excitador por excelencia. Quiere decir que el cerebro utiliza el sustrato energético de todos los días, de todo momento para obtener sus neurotransmisores, en especial el excitador, aquí marcado con el número 1 y el proceso de transaminación con el número 1 y 2 que ustedes ven en el ángulo superior izquierdo. Pero hacia abajo, el glutamato se puede descarboxilar por una enzima que se llama glutamato descarboxilasa. Y en ese proceso obtenemos el GABA. El glutamato, el neurotransmisor excitador por excelencia, se convierte en el neurotransmisor inhibidor por excelencia, a través de solamente una descarboxilación. Esto quiere decir que una molécula tan simple, que es un aminoácido, viene del sustrato energético y el GABA es el inhibidor por excelencia de nuestro cerebro después de nacer, porque antes de nacer, el GABA es un neurotransmisor excitador. Y es que el GABA permite el movimiento de cloro a través de la membrana, incrementando la corriente entrante de cloro, ya cuando somos adultos. Pero en estado prenatal, dado que el cloro abunda en el interior de la célula, el GABA despolariza y es importante para la modulación y reorganización de vías neuronales antes de nacer. En consecuencia, vean ustedes, en resumen de lo que acabo yo de decir, de estas 100 mil millones de neuronas que se van modificando en el transcurso de la vida, estas neuronas van haciendo vías neuronales que a su vez son totalmente sensibles a dos neurotransmisores básicos. Uno que excita, uno que inhibe. Los dos vienen de sustrato energético, que en común es la glucosa, que tiene que entrar a través de las células por un transporte facilitado, que esto permite que se obtengan estos neurotransmisores y que entonces tengamos una relación preciosa y precisa de un evento neuroquímico con un proceso de excitación. No son los únicos neurotransmisores. Tenemos neurotransmisores como la dopamina, como la noradrenalina, como la serotonina, como la acetilcolina en el cerebro, que van modulando de acuerdo a las estructuras que están activando diferentes tipos de conductas. Por ejemplo, la dopaminergica, conductas de agresión, pero también conductas positivas como el amor, enamoramiento, como aprendizaje y atención. Acetilcolina relacionada con procesos de memoria. Y arriba, como ustedes ven, los aspectos relacionados con la serotonina a través de los núcleos del rafé y del óculos querólios de la noradrenalina. Entonces, lo que estamos diciendo es que, además de estas neurotransmisores que estamos hablando, hay otras que están involucradas, pero definitivamente la neurotransmisión más importante que tenemos es la gabaérgica. Y empezando por esto, porque el glutamato a convertirse en gaba, son muy básicos estos dos neurotransmisores, que a la derecha ustedes tienen la síntesis de otros neurotransmisores, como puede ser la serotonina, la histamina, la epinefrina y norepinefrina, que para su efecto y por estos, digamos, cambios enzimáticos, modulan a través de diferentes receptores y a través de sistemas distintos, incluso de tiempos diferentes, de un sistema de neurotransmisión. Si nos vamos a la neurotransmisión excitadora, vemos que el neurotransmisión por excelencia, el NMDA, permite el paso de sodio y calcio al interior de la célula, netamente despolarizante, y la salida de potasio, pero que también necesita de coactivadores para una activación del sistema de excitación por excelencia. Se necesita de poliaminas, además del glutamato, sin y glicina, además de un sitio de poliaminas y magnesio en el mismo receptor. Esta neurotransmisión es la que excita al cerebro, pero pasando a este proceso, entonces vemos como el sodio y el calcio al activar, despolarizan tanto que este proceso, pues cuando se descompone o cuando es en exceso, termina matando incluso a las neuronas. Pero lo que nos une en este momento, a ustedes y a mí, es el estudio de qué hacen las benzodiazepinas en el cerebro. Y en esta diapositiva, trato de resumir, en diferentes sistemas, como este proceso, el GABA, el neurotransmisión inhibidor por excelencia, que a la postre, reitero, el 60% de las neuronas de nuestro cerebro es sensible a él, vemos como la actividad del electroencefalograma, hasta arriba, ángulo superior izquierdo, en medio, un registro de actividad sináptica extracelular, o abajo, la relación que tiene con potenciales de acción. En todos hay un mismo mecanismo en común. La barra hacia abajo indica que ponemos GABA, y vean ustedes cómo prácticamente en forma inmediata, disminuye la actividad neuronal. El GABA lo que hace es que al unirse a su receptor, permite que en este receptor, específicamente estoy hablando del receptor GABA, se introduzca cloro al interior de la célula. Y esto genera una hiperpolarización. El potencial de membrana en reposo de las neuronas del cerebro oscila entre menos 60 milivoltios, y va hasta menos 90, menos 95 milivoltios. Si bien todas las neuronas son excitables, no todas las neuronas tienen el mismo potencial de membrana en reposo. Y esto es importante para entender, que las que están más cerca del umbral de disparo son las más sensibles al GABA. Por consecuencia, las neuronas que están en amígdala cerebral, en hipocampo y en corteza cerebral, son más sensibles a la actividad de cualquier agonista GABA-érgico, entiéndase, benzodiazepinas, neuroesteroides, barbitúricos y el mismo GABA. El GABA tiene estos receptores en común. GABA-A, que está hecho de varias subunidades y que hacen este canal de cloro. El GABA-C, que está hecho prácticamente de subunidades RO, y el de glicina, haciendo una analogía, porque la glicina por abajo de la corteza cerebral, el entayo cerebral, es un neurotransmisor inhibidor. Miren ustedes en común. Son heteropentámeros hechos de varias subunidades y en consecuencia, lo que estamos viendo es que el receptor GABA-A está hecho de subunidades alfa, beta, gamma, pero también puede estar involucradas delta, epsilon, ro, teta. Y entonces, hoy reconocemos que hay subtipos de subunidades. De la subunidad alfa, hay de la alfa 1, 6, beta, de la 1 a la 3, gamma de la 1 a la 3, y hay dos tipos de teta. Con esto, pues imagínense nada más, toda la cantidad de isotipos de receptores que farmacológicamente pueden estar respondiendo en forma distinta, de acuerdo a la estructura en donde estemos hablando. Por ejemplo, la corteza cerebral, las neuronas piramidales de la capa 4 y 3 de la corteza cerebral, tienen una gran cantidad de subunidades alfa 1, que la hacen muy sensitiva a diferentes agonistas, pero por ejemplo, el cerebelo tiene alfa 6, y en consecuencia son menos sensibles a la actividad de lo que puede desarrollar una benzodiazepina y el alcohol. Haciendo una caricatura de este receptor, yo les puedo decir como investigador que difícilmente podemos hablar de un receptor tan pleiotrópico, o al mismo tiempo podemos dejarlo en una frase que nos puede ayudar, tan promiscuo. Este receptor puede pegarse el GABA, pero en otro sitio puede pegarse barbitúricos, puede pegarse propofol, midazolam, benzodiazepinas, alcohol, barbitúricos, neuroesteroides. En consecuencia estamos hablando que es un receptor que es reconocido por varias cosas, pero que no utiliza en el mismo sitio. Permítame explicar este punto. El GABA al pegarse incrementa la entrada de cloro, pero si en un momento llega el alcohol, el alcohol permite mayor tiempo de pegado del GABA, y por sí solo el alcohol puede empezar a iniciar la apertura del canal de cloro. Y en consecuencia estamos hablando de estructuras, de una estructura molecular, que tiene sitios distintos, pero que al final de cuentas lo que va a hacer es abrir más tiempo el canal de cloro. Y esto es lo que funciona en las neuronas, que entre más cloro a expensas de la benzodiazepina, y cuando entra más cloro se hiperpolariza. Y bueno, nos quedamos con la idea. Eso es como actúan las benzodiazepinas en sí. Esta es la estructura molecular de el receptor. El GABA cuando se une a su receptor activa ese canal de cloro, este canal de cloro entra. Y a nivel presináptico, este GABA, que es sintetizado por una gran cantidad de mitocondrias, entiende a la importancia de la mitocondria en los botones terminales. Hace que el GABA se libere por una actividad, un potencial de acción. El potencial de acción incrementa la conductancia de calcio. El calcio permite la activación de proteínas, que a su vez permiten la liberación por un fenómeno de liberación de estas vesículas sinápticas. Y en consecuencia, el GABA en el espacio sináptico es rápidamente metabolizado, transformado o llega a sus receptores. Que si están a nivel postsináptico, pueden ser GABA o GABA B, que son receptores metabotrópicos, o GABA A, que son receptores ionotrópicos. Y si es el receptor GABA, ve usted, si nos vamos a la biofísica, el receptor arriba, desde el punto de vista molecular, abajo las corrientes de cloro que permite entrar. Yo les suplico que ustedes vean en este momento una sola corriente, es decir, dejamos a un canal activo, ve usted, un triángulo como si fuera hacia abajo, que rapidísimamente entra y después, gradualmente, no es con la misma velocidad que se va cerrando. A este estado le llamamos estado de inactivación. Y es ahí donde actúan muchos fármacos, en especial benzodiazepinas y barbitúricos, cambiando la cinética de inactivación de la corriente. Y esta cinética de activación, hoy resolvemos que es diferente para muchísimas moléculas. Por ejemplo, el GABA puede activar muy rápido, pero inactivar muy lento. Y cuando ponemos, digamos, bloqueadores, lo que se inactiva es la corriente al pico. Esto quiere decir que esta corriente es el sitio de estudio de muchos fármacos y que los estudiosos en este receptor, bueno, nos hemos puesto a analizar cómo es que actúan diversos fármacos. Hoy resolvemos que una neurona que es GABA égica, lo que permite es que cuando está en estado de desarrollo, el GABA excita, como les había comentado, y cuando después hemos ya nacido después en un estado postnatal, el GABA inhibe. Y así se va a quedar toda la vida. Y este proceso de GABA excitable solamente lo vemos en unos estados tempranos en la formación del sistema nervioso central. Con esto, para desarrollar nada más un punto importante, la exposición de benzodiazepinas antes del nacimiento por una mujer embarazada tiene impacto negativo distinto en un bebé en formación. Regresando al receptor GABA, vean ustedes en esta caricatura varios sitios que son distintos, reitero, y por consecuencia sitios distintos donde se pega al receptor el neurotransmisor. Por eso le llamamos modulación alostérica. Es decir, cuando una sustancia, una molécula se pega en un sitio distinto al estado activo, entonces esto genera que el receptor se modifique favoreciendo su función o se inhiba. Por eso, hoy reconocemos que los fármacos que reconocen al receptor GABA son moduladores alostéricos positivos y las benzodiazepinas son los mejores moduladores alostéricos positivos que se conocen. Los otros son los barbitúricos, otro es el alcohol y otros son los neuroesteroides. Los neuroesteroides son esteroides formados por el sistema nervioso central y en especial los derivados de la progesterona. Cuando hay mucha progesterona, en consecuencia se modula positivamente el receptor GABA. Esto explica por qué una mujer en estado gestacional tiende a deprimirse, tiende a disminuir su estado de actividad y tiende a dormirse. Es una benzodiazepina endógena en ese contexto porque la progesterona y sus derivados activan al receptor GABA. Y por qué cuando una mujer va a menstruar, por ejemplo, se da el síndrome premenstrual porque precisamente después de que se quita la progesterona es como si fuera un proceso transitorio de abstinencia a progesterona. Y en este contexto también reconocemos que el alcohol modifica este proceso a concentraciones dosis dependientes. Entre más alcohol va inhibiendo más la neurotransmisión, va activando esta neurotransmisión inhibidora y por lo tanto se inhibe al receptor, al cerebro en conclusión. Entonces, reconocemos que el alcohol es también un modulador alostérico positivo. Pero cuando nosotros analizamos la ansiedad del miedo y a lo largo de la historia de la humanidad reconocemos que esto viene acompañado con procesos que tenemos que adaptarnos a ellos. Pues tenemos como médicos que utilizar medicamentos que vayan sobre la ansiedad y sobre el miedo y esto, los mejores ansiolíticos, entiéndase, destructores de la ansiedad son las benzodiazepinas porque van directamente sobre las estructuras relacionadas con el inicio de las emociones. Hoy los humanos sabemos que estamos equipados para anticipar y pues para evitar los peligros, para tratar de adaptarnos a la amenaza inmediata y entender que la amenaza que es una forma de miedo que persiste aun cuando la amenaza es remota, si esta persiste desde el punto de vista de salud mental no es adecuado que persista por más de cuatro horas y en consecuencia hoy sabemos que a corto plazo la ansiedad incrementa la tensión para anticipar el peligro y hacer planes pero eso va cambiando el metabolismo del cerebro y a la larga si eso no se corta puede generar cambios. Hoy sabemos que hay estructuras cerebrales y cuando las hemos estudiado por resonancia magnética vemos que estas estructuras como la corteza prefrontal media el hipocampo el hipotálamo y la amígdala que a la postre son las células más excitables y que a la postre son las neuronas que tienen más receptores GABA son los blancos para ir a actuar sobre estas estructuras para disminuir la excitación. Hoy por estudios de resonancia magnética sabemos que la corteza prefrontal la amígdala y el hipocampo son los activadores crónicos digamos son los sitios de rumiación constante cuando tenemos ansiedad cuando tenemos miedo cuando una idea se ha metido en forma constante al cerebro y bueno pues esta es la manifestación del estrés constante cuando el cortisol está constantemente activando el hipotálamo sobreactivando el hipocampo y generando con esto un cambio naturalmente en estos procesos. Hoy sabemos que las benzodiazepinas no solamente también la utilizamos para el control de la ansiedad sino también para el insomnio. Si hoy reconocemos que disminuye la actividad del cerebro son excelentes medicamentos para inducir el sueño para inducirlo en forma aguda entiéndase no estamos recomendando para que se haga en forma crónica y si ustedes quieren y al final de la sesión podemos hablar con respecto a esto pero bueno además de ser ansiolíticos las benzodiazepinas son excelentes hipnóticos. También reconocemos que las benzodiazepinas pueden ser utilizadas para el tratamiento de la epilepsia y ante este punto las consecuencias son un control inmediato de la epilepsia pero a la larga procesos de tolerancia y dependencia que nos van a hacer entender que no son medicamentos de primera elección y que incluso si llegamos a utilizarlas deben ser coadyuvantes de algún tratamiento previo. Hoy sabemos que las benzodiazepinas tienen esta estructura tres anillos como ustedes ven arriba que bueno se darán cuenta que el más básico tiene 16 carbonos y ven ustedes la molécula del GABA abajo comparándola que es una molécula pequeña de apenas 103 kilodaltones de peso molecular. Las primeras benzodiazepinas son derivadas del cloro de acepóxido y ustedes tienen aquí a Sternenbach que en 1955 por los laboratorios de Roche fueron los primeros en sintetizar esta molécula y de 1955 a la fecha esta es una industria que ha crecido porque hoy reconocemos que hay más de 3 mil compuestos pero que solamente 120 tienen actividad biológica y 35 son actualmente los utilizados. Hoy reconocemos también diferentes tipos de benzodiazepinas pinacetam clotiazepam diazepam clorazepato plazepam camacepam flumacenil medazepam ojo con el flumacenil vean ustedes que es una estructura discretamente distinta que estaría actuando en forma distinta de los demás podríamos decir que el flumacenil es uno de los antagonistas más potentes que revertiría el fenómeno de lo que hacen las demás benzodiazepinas y que es utilizado en la farmacia para despertar por ejemplo a pacientes cuando están en estado de una digamos anestesia muy importante pero los demás son agonistas son moduladores alostéricos positivos del receptor GABA y por lo tanto son inhibidores de la actividad el anillo 5 en la posición 5 de las benzodiazepinas es fundamental estamos hablando que hay una relación estructura-función y que estas benzodiazepinas por lo tanto combinarles sustituirle cambiar la posición en este carbono 5 les hace tener diferentes vidas medias diferentes tiempos de actividad y también metabolismo dentro del organismo de los últimos que hemos digamos estudiado está el alprazolam el oxazepam que evidentemente pues ya más de 40 años tienen en en el mercado y hoy podemos hablar en términos generales por su tipo de acción en la velocidad de su acción estamos hablando de benzodiazepinas de vida media corta de vida media intermedia y de vida media prolongada esto quiere decir que si estamos hablando en horas por abajo de 5 a 6 horas estamos hablando de una benzodiazepina de vida media corta de intermedia estamos hablando hasta 16-20 horas y de prolongada más de 48 horas por ejemplo estamos hablando que el específico de vida media corta el midasolam el alprazolam de vida media intermedia y obviamente el diazepam de vida media prolongada estaremos hablando que estos son las benzodiazepinas de efectos prácticamente en toda su utilidad en la farmacología hoy sabemos que los poderes los potentes efectos hipnóticos de las benzodiazepinas pues tienen efectos secundarios como generar somnolencia generar tolerancia dependencia muy importante la amnesia que generan los pacientes que toman benzodiazepinas refieren no recordar lo que han hecho en las digamos en las memorias de trabajo en las memorias más recientes y además pueden tener efectos paradójicos como agitación irritabilidad y alucinaciones hoy sabemos que hay otros medicamentos como el solpidem la soplicona el clometiazol que pueden también generar esos efectos hipnóticos pero por excelencia las benzodiazepinas son utilizadas en el mundo médico en este contexto esta tabla resume prácticamente este efecto comparándolos entre acción corta y acción larga que lo que de nuevo estamos diciendo en términos generales de acuerdo a su velocidad de absorción y su vida media plasmática nos indica claramente que el diazepam es uno de los medicamentos de mayor utilidad ¿qué es lo que hacen las benzodiazepinas? bueno lo que hoy sabemos es que la duración corta entre 8 y 8 3 a 8 horas de acción intermedia entre 10 a 20 horas y de acción prologada entre 1 a 3 días sabemos que este proceso va generando efectos de las benzodiazepinas en todo el sistema el primero de todo esto es evidentemente el hígado lo que hoy resolvemos es que todas las benzodiazepinas tienen que metabolizarse en el hígado y estas excretan por orina con metabolitos glucorinados o metabolitos oxidados este es el principal fenómeno farmacocinético ahora resolvemos que hay dos tipos de farmacocinética de las benzodiazepinas cuando una persona toma benzodiazepinas el principal factor de perder su efecto es que van disminuyendo los efectos y el paciente refiere que si antes se tomaba una pastilla ahora necesita dos y el médico incluso llega a utilizar tres o cuatro pastillas para alcanzar el efecto que inicialmente se tenía lo que sabemos hoy es que el hígado interviene mucho en este proceso el hígado se especializa en metabolizar de forma cada vez más rápida la benzodiazepina y en consecuencia disminuye su vida media disminuye sus niveles plasmáticos pero el segundo sitio de farmacocinética de disminución es el cerebro y es el receptor GABA cuando hay mucha benzodiazepina cuando la neurona detecta que hay benzodiazepinas en exceso afuera empieza a esconder su receptor y en consecuencia este es el segundo mecanismo de farmacocinética en contra de las mismas benzodiazepinas esto que quiere decir que las benzodiazepinas generan también una disminución del número de receptores activos de receptor GABA y esto explica claramente que los efectos van disminuyendo en la medida que los vamos a utilizar hoy reconocemos que si bien tiene efectos ansiolíticos hipnóticos anticonvulsivos relajantes musculares las benzodiazepinas van generando que estos efectos se vayan perdiendo con el tiempo y si estamos buscando un efecto ansiolítico tarde o temprano veremos un efecto sedante e hipnótico pero entonces esto también depende de la dosis del tipo de benzodiazepina que estemos utilizando hoy resolvemos que las benzodiazepinas el principal factor que tienen es generar dependencia y estas dependencias lo sabemos porque prácticamente van generando cambios en lo que hoy resolvemos que un individuo que tiene al estar tomando benzodiazepinas es que aparece la inquietud aparece el insomnio es muy agitado y aparece nuevamente la ansiedad es decir hay una paradoja terrible por los mismos signos y síntomas el cual al paciente le dimos la benzodiazepina vuelven a aparecer aun tomando el fármaco que se había iniciado esto quiere decir que el paciente necesita una dosis mayor y que para hacer su vida cotidiana necesita nuevamente la presencia de una mayor concentración de benzodiazepinas y esta diapositiva que si ustedes están interesados ustedes me pueden escribir les puedo enviar el artículo donde esta diapositiva que hizo el autor y que el cual yo yo se las puedo enviar con todo gusto el artículo con las figuras en términos generales lo que pretende decir es lo siguiente que pues no tiene más de 10 años de descubrimientos las benzodiazepinas junto con el GABA y el alcohol van modificando paulatinamente que el receptor vaya cambiando subunidades es decir no solamente el receptor se esconde sino los receptores que se quedan cambian subunidades y se hacen menos sensibles al medicamento y ahora resolvemos que molecularmente en colaboración con estudios de biología molecular con el doctor Cruz que la subunidad alfa 1 que la hace altamente sensible a una benzodiazepina con una beta 1 estas subunidades mutan y ahora expresan los nuevos receptores alfa 4 o subunidades alfa 6 que los hacen menos sensibles y en consecuencia este es el segundo tipo de farmacocinética de cambio a nivel de la neurona no solamente el hígado allá abajo se está disminuyendo la concentración de benzodiazepina circulante sino que también a nivel de la membrana neuronal están disminuyendo los receptores funcionales lo que estoy diciendo con esto es que el problema de las benzodiazepinas no es darla sino quitarla es decir tomar la decisión como médicos de disminuir la dosis o llegar a una terapia de quitar el medicamento de la vida de un paciente lo que estoy diciendo con esto es que los médicos la gran mayoría de nosotros se los está diciendo un médico que además es investigador tenemos una gran tendencia a dar benzodiazepinas pero a ser poco sensibles de cuando tenemos que quitarla y estoy presentándoles la evidencia de que estas modificaciones pueden iniciar a las primeras horas de darse un medicamento y que esta huella digital molecular que se va a quedar en el cerebro del paciente puede durar años para volver a regresar al estado óptimo que el paciente tenía antes de tomar una benzodiazepina por eso doces altas y a largos periodos digamos tiempos prolongados están quitando los digamos síntomas pero estamos y fíjense muy bien como lo voy a decir generando al mediano largo plazo la propiedad de generar más ansiedad más irritabilidad ver más fatiga saber que puede dolerles la cabeza que aparecen calambres depresión anorexia o despersonalizarse el paciente y esto pues es cuestión de verlo en dos a cuatro semanas por eso los tratamientos en la recomendación de uno de los especialistas que hace esto es no darlo más de cuatro semanas y siempre y cuando ajustar los tratamientos pero tener un seguimiento en cada uno de los pacientes que justifiquen darlo por más de cuatro semanas en resumen lo que estamos diciendo es que el hígado ayuda al metabolismo de las benzodiazepinas puede activarlas y el medicamento en sí solo las benzodiazepinas pueden pasar de un estado preactivo a un estado activo pero también el hígado al pasar en este proceso la segunda o tercera ocasión que pasan por él va a cambiar el proceso de modulación y de activación y lo va a metabolizar más rápido a largo plazo por eso en términos generales si hoy hablamos de un proceso que queremos decir como un fenómeno hipnótico pues sí aparece somnolencia facilita el inicio del sueño pero también hay un proceso muy importante disminuye una benzodiazepina disminuye el tiempo de sueño REM hay una paradoja terrible queridos colegas querido auditorio que me está usted escuchando tengo que decirle que cuando nosotros pensamos que una persona que recibe una benzodiazepina está durmiendo mejor debemos ser muy críticos en ese tratamiento es cierto se duerme pero no descansa la gran mayoría de los pacientes que toma benzodiazepinas para dormir despierta sintiendo que no descansó sintiéndose muy cansado y en consecuencia diciendo que bueno durmió pero no descansa hoy sabemos que la gran mayoría de los pacientes que toman benzodiazepinas prácticamente disminuyen de un 60 a 70% la aparición de sueño REM y es por eso y es por eso que decimos que hay que saberlo otorgar y saberlo quitar en el momento cuando un paciente pues necesita dormir no hay que dejárselo por mucho tiempo es cierto las benzodiazepinas pueden ser y pueden tener efectos ansiolíticos hipnóticos sedativos relajantes musculares pero también sabemos que si quita epilepsia o puede disminuir la epilepsia pero quita mucho la memoria y es por eso que también tenemos que reconocer que su segundo efecto es a nivel del tracto digamos de la vía de comunicación de la organización del inicio de la respiración por lo tanto disminuye la actividad respiratoria y este es un fenómeno dosis dependiente y hay que reconocer que pacientes o que tienen alteraciones respiratorias deben ser observados porque producen una depresión diafragmática porque incrementan la presión parcial de CO2 disminuyen el volumen corriente y pueden paradójicamente aumentar la frecuencia respiratoria y por lo tanto esto genera a un cambio en la ventilación de un paciente esto es muy importante reconocer porque las benzodiazepinas prácticamente nosotros las damos para disminuir la actividad conductual sin darnos cuenta que esto a la larga puede también dar cambios a nivel respiratorio a nivel cardiovascular sabemos que las benzodiazepinas generan un cambio en la musculatura lisa del sistema cardiovascular específicamente en el músculo liso de la resistencia arterial periférica generando un incremento en la conductancia de potasio y por lo tanto genera un fenómeno de vasodilatación por lo tanto hay una disminución de la resistencia arterial periférica y disminuye la presión arterial aquí el punto es que aumenta la frecuencia cardíaca y puede generar paradójicamente un cambio en la presión de llenado y en el gasto cardíaco lo que estoy diciendo es que las benzodiazepinas no es un buen medicamento para pacientes que tengan alteraciones cardiovasculares que estén asociadas a infartos o que tengan también alteraciones previas como insuficiencia cardíaca y en consecuencia son pacientes a los cuales debemos observar cada vez que estemos sugiriendo un tratamiento con benzodiazepinas hoy también sabemos que los benzodiazepinas tienen efectos sinotrópicos negativos y que esto hace que se libere en forma secundaria catecolaminas y por lo tanto generando mayor hipotensión porque también se liberan mayor actividad en el sistema opiárgico y esto pues conlleva a un cambio tanto en la actividad cardiovascular como en la actividad respiratoria entiéndase que el paciente tiene menos presión de oxígeno y tiene una mayor presión de CO2 hay una disminución en la actividad cardiovascular con hipotensión y con una disminución en la frecuencia cardíaca que paradójicamente está incrementando la actividad adrenérgica y esto puede llevar a un colapso muchísimo más fácil a un paciente que le estemos dando benzodiazepinas por mucho tiempo sabemos que las benzodiazepinas se pueden administrar por vía intravenosa y que si hay que hacerlo hay que darlo en un lapso de 2 a 3 minutos en primer sitio para iniciar sedación pero también sabemos que esto puede disminuir su conocimiento y sueño dependiendo de la dosis ¿por qué digo esto? porque si son pacientes y esto también depende de la ontogenia del paciente paciente de menos de 30 a 40 años estamos viendo que su efecto es prácticamente a nivel del sistema nervioso central pero después de los 60 años tenemos que tener en cuenta la actividad cardiovascular y respiratoria y finalmente esta secuencia pues tenemos que entender que tiene efectos en otros lados por lo tanto si yo quisiera recalcar que las benzodiazepinas si son ansiolíticas si son hipnóticas si tienen efectos muy buenos en relación a disminuir conductas de agresión pero también tienen amnesia enterograda muy importante el consumo de oxígeno cerebral disminuye importantemente como ya lo había dicho por este efecto cardiovascular pero puede favorecer como un efecto protector para la isquemia cerebral entonces habrá que analizar a qué tipo de pacientes y en qué circunstancias las benzodiazepinas las estamos buscando hay que recordar finalmente que las benzodiazepinas son metabolitos activos ya hechos por el hígado y que se unen en un 70 o 90% a proteínas plasmáticas esto quiere decir que hay un gran digamos elemento que hay que vencer que son las proteínas plasmáticas pero que esto también como médicos nos debe llamar la atención pacientes con insuficiencia hepática o con desnutrición severa tienen alteraciones en el efecto de las benzodiazepinas que incluso es en donde más vemos efectos paradójicos de las benzodiazepinas son excelentes cuando se toman por vía oral pero también por vía intravenosa o vía intramuscular sus efectos son inmediatos prácticamente en segundos y también sabemos que se pueden administrar por vía sublingual intratecal o intranasal pero esto también depende lo que queremos lograr si es un proceso a mediano o corto plazo o es un efecto a largo plazo por lo tanto lo que tenemos que decir es que la distribución de estas proteínas hace que los niveles plasmáticos se ajusten a una ecuación bia exponencial o tri exponencial lo que estoy diciendo es que para disminuir las benzodiazepinas necesitamos más tiempo del tiempo que iniciamos otorgando y lo que vimos el efecto en otras palabras si yo tengo una semana dándole benzodiazepinas prácticamente me voy a tardar de dos a tres para desconectarlo imagínense ustedes si he dado un año de tratamiento de benzodiazepinas me voy a tener que tardar de dos a tres meses para quitarle el medicamento eso es muy importante cada vez que sepamos que vamos a quitarle benzodiazepinas a un paciente y que este volumen de distribución alto que tienen es por su alto nivel de liposolubilidad y por lo tanto la vida media es muy importante porque los tejidos periféricos se pueden encontrar ahí para almacenarse entiendas el tejido adiposo que puede redistribuir y en ocasiones tener efectos residuales da la importancia y de este efecto de la caída biexponencial o triexponencial de las benzodiazepinas en nuestro cuerpo y por lo tanto si la vida media depende del aclaramiento como ya lo habíamos dicho se eliminan por vía renal pero también por esas fecales por ese paso por el hígado y por lo tanto hay que tener en cuenta también el volumen adiposo del paciente que se los estamos dando pacientes gorditos es evidente que este fenómeno biexponencial se va a hacer triexponencial y que para que tengamos efecto seguramente nos vamos a atar de dos a tres dosis todavía más y que incluso podemos utilizar dosis mayores si efectivamente hoy sabemos que por ejemplo la gran mayoría de las benzodiazepinas tienen dos fases una fase de funcionalización y una fase de oxidación que se dan en el hígado y que evidentemente hoy sabemos que el desmetil de azepam el desmoxazepam el nordazepam son los metabolitos intermedio que ya tienen efectos en las neuronas y que evidentemente después se hacen lorazepam oxazepam y que son rápidamente metabolizados en el hígado prácticamente para terminar quiero decirles fíjense nada más si vemos un efecto ansiolítico quiere decir que en términos generales está el 30% promedio de los receptores ocupados de nuevo estamos diciendo que la neurotransmisión gabaérgica es prácticamente de 10 neuronas 6 neuronas del cerebro son sensibles a ellas si yo quiero llegar a un efecto ansiolítico quiere decir que tengo que tener prácticamente el 30% de los receptores gaba ocupados si busco un efecto en contra de una epilepsia estoy hablando de un 20 o un 25 pero si ya empiezo a utilizar una benzodiazepina que le empiezo a ver sedación tengo que sospechar que el 50% de los receptores han sido utilizados que la amnesia viene con un 40 o un 50% de receptores ocupados y que la sedación profunda y estoy hablando de un 60 o un 70% y que ya cuando el paciente está dormido cuando yo induzco hipnosis un 90% de los receptores han sido ocupados y de nuevo no todas las áreas cerebrales se están se están activando debo entender que son principalmente estructuras subcorticales parte del sistema límbico y parte de la corteza prefrontal por lo tanto cada benzodiazepina tiene una afinidad diferente al receptor GABA y este depende de acuerdo a sus subunidades y que las benzodiazepinas tienen una alta afinidad por estos receptores que tienen alfa 1 y que en la medida que vayan cambiando alfa 2 o alfa 3 van a cambiar su efecto farmacológico y que hay que reconocer que las benzodiazepinas tienen también actividad sobre células gliales y las dosis hipnóticas por ejemplo no tienen efecto cero en la respiración en individuos sanos quiere decir que a dosis bajas no tendría por qué afectar el sistema respiratorio el problema es cuando empezamos a prolongar las dosis y este efecto también puede lograrse con dosis más altas que cuando estamos viendo ya no funciona de acción prolongada pues hay que aprendernos prácticamente que el clonazepam y el diazepam están ahí adentro de acción intermedia está el flunitrazepam el orazepam y de acción corta el midazolam y el triazolam y que tenemos principalmente los efectos ansiolíticos encabezados por el diazepam los hipnóticos encabezados por el midazolam y anticonvulsivos encabezados por el mismo diazepam hoy sabemos que si hay usos no terapéuticos de las benzodiazepinas y que pues hoy también reconocemos que hay que tener mucho cuidado porque se usa ya recreacionalmente y que inicialmente las benzodiazepinas también tienen un factor de inducción de liberación de dopamina por eso las primeras dosis y primeras ingestas de benzodiazepinas en nuestros pacientes pueden sentir que se sienten a gusto se sienten felices por estar tomando una benzodiazepina sin reconocer que este efecto es dopaminérgico y que va a ser transitorio y que no va a durar más de una semana también hoy reconocemos que el inicio de las benzodiazepinas se asocia al uso de otros medicamentos o de otra utilidad de otras drogas que también están utilizando anfetaminas para estos eventos las benzodiazepinas también tienen y generan este fenómeno de dependencia física y psicológica que potencian estos síndromes de abstinencia y que evidentemente generan riesgos disfuncionales psicosociales tenemos que entender que las benzodiazepinas de estos usos no terapéuticos son principalmente muy riesgosos para la gran mayoría de los pacientes pero hay que poner énfasis en los individuos que están entrando en la etapa de la adolescencia en donde la corteza prefrontal todavía no está formada y que evidentemente es muy fácil que caigan en estos tipos de adicciones reconocer que las adicciones se inician por medicamentos prácticamente que se pueden reconocer y que se pueden conseguir con mayor facilidad y las benzodiazepinas son uno de ellos y que a nivel criminalístico hoy sabemos que se utilizan las benzodiazepinas en combinación con oroína o metencefalinas que hoy reconocemos que la mayor posibilidad de aquellos digamos crímenes de aquellos encarcelamientos tienen una gran digamos incidencia o historia de haber utilizado benzodiazepinas como una droga legal en algún momento de esas personas y que evidentemente los asesinatos para que están relacionados con crímenes homofóbicos seriales y robos hay historias de benzodiazepinas también atrás y también están atrás las benzodiazepinas en abusos sexuales en estos datos de sentirse invencibles o tener estos fenómenos de sangre fría porque precisamente la gran mayoría sin llegar a ser deterministas muchos de estos crímenes se conciben en estados de este estado neuroquímico afectado por las benzodiazepinas falta mucho por estudiar este proceso pero si reconocemos que como especialistas como médicos responsables al dar una benzodiazepina también tenemos que valorar la magnitud de quien lo damos y el tiempo que lo vamos a utilizar finalmente estas reacciones paradójicas tenemos que esperarlas se los dice un especialista que evidentemente ha estudiado esto y que se ha encontrado que prácticamente en el 10% de algunos casos vemos que el dar benzodiazepinas aumenta irritabilidad y hay digamos una tendencia a la hostilidad y uno se queda pensando de donde diablo salió eso si yo quería quitarlo es un hecho que se llaman reacciones paradójicas y esto depende de los estados previos de algunos tipos de drogas que haya tomado el paciente incluso paradójicas puede aparecer manía puede aparecer enojo impulsividad agresión arranques violentos ansiedad o pensamientos suicidas por eso ante estas reacciones tenemos que entender y tenemos que hacer una buena historia clínica para entender el trastorno de la personalidad al que nos estamos enfrentando y reconocer que la gran mayoría de esto no se conoce el inicio de este proceso pero lo que sí es que la benzodiazepina tenemos que dejarla de lado y utilizar otros medicamentos por lo tanto reconocer que si activa algunos sitios fuera del sistema nervioso central que las benzodiazepinas pueden estar muy relacionadas con la muerte con sobredosis que se combinan con otro tipo de drogas y que pueden llevar estados de coma pero que en todas el antídoto es el flumacenil para resolver un estado agudo de de intoxicación si sabemos que esto puede llevar desde la dificultad para hablar ataxia, sedación movimiento de los ojos baja presión disminución de la presión arterial salivación o desinhibición y que bueno podemos ver que esto es el nivel máximo desde ver que esto puede llevar o que puede estar precedido de otros síntomas como dolores de cabeza o molestias físicas cambio la sensibilidad a la luz y dificultades para dormir que incluso pueden estar relacionados con ideas suicidas que se pueden exacerbar incluso en estos fenómenos paradójicos cuando estamos dando benzodiazepinas finalmente como les mencionaba al principio en el embarazo están excluidos el tratamiento con benzodiazepinas de acuerdo al desarrollo y al crecimiento del feto como ustedes recuerdan las benzodiazepinas van a pasar las barreras prácticamente de todos los organismos y en consecuencia en la formación de un cerebro que se está generando en esta mujer embarazada el feto es muy vulnerable al efecto de una benzodiazepina además de ser teratogénico puede desarrollar malformaciones o cambios en la articulación o en la formación de núcleos especiales en el feto por lo tanto hoy sabemos que lo menos que puede pasar son síndromes de abstinencia en un mebre recién nacido y que es un hecho que las benzodiazepinas sí pasan por la leche materna ¿qué hacer cuando pues estamos en presencia de una intoxicación? utilizar el flumacenil la gran mayoría de los intentos suicidios utilizan a las benzodiazepinas bueno hagamos una BCD ¿qué quiere decir esto? pongamos oxígeno hagamos lavado gástrico pongamos carbón activado y obtenemos el flumacenil a una dosis de 200 microgramos vía intravenosa y después 100 microgramos por minuto hasta tratar de vertir el efecto y no llegar a un máximo de un miligramo muchísimas gracias por su atención son las 11 de la mañana en punto si ustedes tienen alguna pregunta allá en donde se encuentren para mí ha sido un honor poder platicar con ustedes y será un honor todavía más grande poder contestar las dudas que puedan tener que puedan tener que puedan tener